La realidad hoy en Lincoln es que el agua no es apta para el consumo humano. La calidad del agua es mucho peor a la que hemos analizado hace tantos años porque la problemática es natural y se va agravando con el paso del tiempo, con la sobreexplotación de los pozos. No ha habido cambios en ese sentido, así que el agua que estamos tomando los linqueños hoy es peor que la que había hace 5 años y mucho peor que la que había hace 10 años. Vimos nosotros una muestra de sobresólidos que tiene el agua, que la verdad que es alarmante porque no es lo mismo que te lo cuenten, que te lo digan a que vos lo veas. Sí, sí, esa muestra a la que vos te referí, solamente evaluando una de las sustancias que se analizan en el análisis físico-químico, que es sólidos totales disueltos, está excedida por sobre el máximo que establece el Código Alimentario Argentino en un 33%. Claro, que hoy debería ser 1500, ¿no? Claro, 1500 miligramos litros y en esa prueba el agua de la canilla que nos brinda APSA en los domicilios dio 2000. Sí, y hay una diferencia abismal sin hacer publicidad y propagandista a un tema como es de preocupación el agua. La otra, la que consumimos habitualmente nosotros, envasada, hay una diferencia abismal. Bueno, eso es una buena noticia, por lo menos da tranquilidad de que hay marcas de agua envasada que son realmente de calidad y me consta que hay aguas que son de muy buena calidad y quienes la venden son muy serios, pero en otros casos siempre me han hecho los planteos los vecinos de quién controla la cantidad de aguas envasadas que se distribuyen por los domicilios. Aquí hay un problema porque no todos pueden consumir esa agua. Es lo que siempre dijimos, ante la certeza de que el agua de la canilla enferma y a la larga puede llegar a matar, tenemos familias de Lincoln que se ven condenadas a darle agua de la canilla a sus hijos porque no tienen otra opción por el tema económico. ¿Cuál es tu postura de lo que dice hoy el oficialismo que con una máquina, con algo que se va a implementar, la calidad del agua va a terminar siendo potable? Bueno, hoy el debate sobre el plan de obras, digamos una solución, está más en firme. Hay voluntad política, se observa voluntad política de parte de la gobernadora Vidal por resolverlo y de hecho ha venido funcionarios de la empresa APSA con su abogada a reunirse en audiencia por la acción de amparo junto con los vecinos de Imar Murialdo y Alberto Conde con el abogado patrocinante Gustavo Beltrán, se han reunido con la jueza de paz de Lincoln a las 20 días que fue esta audiencia y ahí se les insistió en que el fallo de segunda instancia que es el de la Cámara en lo contencioso administrativo San Nicolás, además de ratificar en todos sus términos el fallo original del juez Mario Olavarría, le incorpora la obligación de que el plan de obra sea sometido a los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes provinciales. Esto es que se convoque a audiencia pública. Claro. Otro tema que está también candente en estos días. Claro, sí, la audiencia pública. ¿Y esto va a ser cuándo? Bueno, las partes en esta reunión que te digo que fue hace 20 días, acordaron que se haga lo más pronto posible, hay que llevar todo un proceso porque tiene que ser un lugar amplio porque es una convocatoria abierta, obviamente lleva una inscripción previa de los que quieran hacer uso de la palabra, se invita a vecinos en calidad de usuarios, a técnicos profesionales, municipales de Lea de Lincoln, usuarios, instituciones académicas, todos podemos aportar oradores para nutrir ese debate y que realmente el plan de obras que se lleve a cabo sea aceptado por los linqueños porque es una solución definitiva e integral. ¿Cuál es el plan de obra que se habla hoy? Lo que se habla hoy, que es lo que en el mes de septiembre le comunicaron al intendente, lo que en el mes de octubre nos trasladaron los representantes de la Defensoría del Pueblo cuando tuvimos la reunión en el Consejo Delirante y lo que en esta última reunión le plantearon a los dos denunciantes es que se haría una inversión cercana a los 50 millones de pesos, una planta de osmosis inversa con algunas obras anexas para tratar el agua. Obviamente que una planta de osmosis inversa genera agua de calidad, agua apta para el consumo humano. Lo que hay que ver es que en el actual esquema de distribución con 8 pozos, 8 perforaciones que inyectan a la red, de las cuales 8 van directamente a red, solamente 5 se concentran en el tanque cuando tenemos una red de distribución domiciliaria muy obsoleta, donde se pierde incluso hasta el 50% del agua que se inyecta, se pierde por fallas en los caños. En ese esquema y con una empresa deficitaria habría que ver cuánto de sostenible en el tiempo tiene esta planta de osmosis inversa.